Hola, hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. A los que no se han suscrito, les ayudo a que se suscriban y se estiven a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún videito. Este, no, 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 ni si no me vamos a bañar, no me voy a dejar, no sé si bañarme, tengo frío. Miren este palo como allá. Uy, pero aquí no tenemos. Proto. No te da ni pinta, no sabemos. Proto, proto. Ese es del amarillo que dices de arriba. Ajá, eso es. Solo que quizás ha de ser de donde se ve en el color. ¿Verdad? ¿Por qué se le paga el amarillo? A ver, mira. Ya maduró, dijiste. Madura, esta verde. Ay, qué cosa real. Ah, me olvidé decir la vista de que nos encontramos aquí. Ah, del sentido. De verdad. Se nos olvidó. Fíjense que ahora no venimos para acá, para San Isabel. No venimos ya tarde. Porque toda la mañana está bien. Desde las 7 de la mañana andamos en el palo. Vea vos. Vea vos. Vea vos que hay unos palos de pajaya. ¿Dónde vos? Ahí es que todos los palos. Ah, sí es cierto. Pero no, hay vos aquí pajaya. Me atacaste por tener una. Ah, no te creo. No te vas a bañar. 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 Ah, por eso digo que nos caballina ya porque está muy sucia. Están que lavas la bien. ¿Y se hacen sucia cuando viene ruido con pajas? Ajá, por eso. No, no te quiero. Creo que mejor en los tiempos, mucho tiempo en la boca mamá. El trabajo te está. Ayer todo el día trabajamos, ahora otra vez. Ese día no me descansaba. Tengo unos pecones trabajadores. Uy, la fura se puso. Yo no entiendo, este agua se va de paso. Se queda ahí. Está tapado, ¿no? Se me tiraba ahí. Ya, ya se me tiraba. Uy, 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 uy. No te caes agua. Ver esos zapatos todos los mujeres. Debería de aquí. De lodo, de avión, bueno. De todo. Y si tapamos aquí. Y si tapamos aquí. No, 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 no. De 100, no, 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 no. No, no, no. te vas a mojar ahí se corta hubiera traído un cristillo para cortar el agua para partir ah, está bien ah, está bien pero mi mamá no tiene confianza como que en nosotros todo si es una lavadita me da con riz y todo el lado y aquí es un bonito quedado porque hasta el tiempo esta es una de las más bonitas esta es una de las más bonitas y aquí está y aquí está Con los zapatos, ¿no? Esta azul, esta azul es lista, mira. Ajá. Mira, te caen todos, de uno. Es muy agriloso. Es muy agriloso. Es muy agriloso. Es muy agriloso. Es que es el agriloso. Que el agriloso. No, no, no. y quizás no la lavan porque como casi no viene gente o por eso, o sea ahorita es invierno me imagino que es poca la gente y aparte de eso del frío es como digamos que lo peligroso porque aquí caen muchos derrumbe es una zona muy montañoso a ver que andarás en esa mochila vos ropa ah no te creo el otro teléfono cerezo, miren su palo de cerezo si no conocías como se llamaba este palo eh si no sabía pero que decía cereza cerezo vamos a dejarlo vamos a dejarlo y luego venimos ah pero es que los bichos fueron allá abajo pero hoy no se veía la cascada no como no se vayan a la piscina ajá wow si no me decís no me decís hasta ahorita estoy recapacitando yo hasta ahorita estoy recapacitando yo ah no te creo no me decís no me decís no me decís no me decís ¿Dónde está? Los palos de limón Ah, de verdad, después pasamos Tras un limón Limón con este Con Valentina Valentina la cosa va Valentina Delicioso, Marta Ay, no Te ayudaré a mi papá que estuviera aquí Este es palo de Maraimón A ver Los arraianes no te gustan Más o menos Sí Sí Pero quizás es más helada la piscina está aquí arriba La que está seca Una vez para las 5 de la tarde Está lloviendo Estoy en tiempo de invierno Un año pasado Pero cuando te metes y te estás un buen rato Ya como que se te quita el frío Pero si te salís Se da otra vez La de frío Listo Nos regamos Nos vamos a despedir de este video Espero les haya gustado No olviden suscribirse si no están suscritos Nos vemos en un próximo video Feliciones Bye Chau 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 Chau